Mire, los padres de un bebé de tan solo 10 meses de edad piden ayuda de la ciudadanía, pues son de escasos recursos y ya han gastado 10 mil pesos en el tratamiento médico de su hija. Necesitan pagar la cuenta del hospital para trasladarla a otra área para su tratamiento. Vea usted. Desde el pasado día lunes, la pequeña Aitana Hernández Camacho, de tan solo 10 meses de edad, se encuentra internada en el hospital infantil donde fue diagnosticada con neumonía. Su padre se dedica a la construcción y no cuenta con seguro médico y debido a lo costoso de su tratamiento ya se gastaron sus recursos y con lo que pudieron ayudarle sus familiares, que fue cerca de 10 mil pesos. Aún así, la cuenta del nosocomio sigue corriendo y los jóvenes padres de otros dos niños de 2 y 7 años de edad se encuentran desesperados y piden el apoyo de la ciudadanía. Pues la llevamos a consulta y el doctor nos dijo que su niña estaba bien, pero cuando estábamos en la casa se nos empeoró. La trajimos el día lunes y nos dijeron que tenía neumonía, que ya estaba muy malita, ya tenía su boquita morada, sus pulmoncitos ya muy sucios. Desde el martes nos están poniendo presión, presión y que si ya conseguimos y que si ya conseguimos, pero pues la verdad no, no les decimos otra opción más que pues no, que no hemos conseguido. Según el padre de la bebé Aitana, el hospital les pide pagar una cuenta de 15 mil pesos para poder moverla de urgencias al área de infectos, donde se cuenta con el equipo necesario para su recuperación y tratamiento, cantidad con la que no cuentan actualmente. Aquí nos exigen la cuenta del hospital, para los aparatos del oxígeno, lo de la naricita, todos los aparatos que sigue usando la niña, es lo que en realidad necesitamos. ¿Y qué es lo que les pide el hospital? De la cuenta que nos están pidiendo, es una cuenta elevada como de 15 mil pesos, nos están pidiendo, pero pues somos de bajos recursos. Ahorita no, ya nos movimos con todos los familiares, pero pues unos de 50, de 100 pesitos que nos han ayudado, pero lamentablemente no podemos cubrirla toda. Quienes deseen apoyar a los padres de Aitana con sus gastos médicos, pueden aportar a la tarjeta número 4152-3140-4353-2558 de Bancomer, y así ayudar a la bebé que lucha por su vida desde ya hace cinco días. Informo para Telediario, Alejandro Escobedo. Vamos a ayudar a los papás de esta princesa para que pueda seguir con su tratamiento y pueda recuperarse pronto. Desafortunadamente por el momento necesitan de efectivo para poder trasladarla de área. Ella en el lugar donde se encuentran urgencias, bueno, pues no puede ser atendida como debe ser. Así que ya le repetimos el número de cuenta para que usted haga cualquier depósito. 4152-3140-4353-2558 de Bancomer. Repito, 4152-3140-4353-2558 de Bancomer. Esto para ayudar a la bebé Aitana Hernández. Aitana necesita de nosotros, al igual pueden acudir Mauricio directamente al Hospital Infantil Universitario, si es que quieren hablar con los papis de Aitana directamente o tal vez alguna otra forma de ayudarles, lo pueden hacer, acudan a lo que es el Hospital Infantil Universitario en cualquier horario o puede usted hacer depósito a la cuenta que apareció en pantalla. Así es.